Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta serie de videos donde les enseñamos a hacer hechizos y trabajos de magia y brujería. Bueno, en este les vamos a enseñar a hacer un trabajo para que tu actual pareja se olvide de su ex. Para que esa persona que siempre está presente, que es motivo de discusiones, de peleas, sacarlo de la mente de tu actual pareja. Y es un trabajo que no tiene mucha ciencia, pero sí se debe hacer correctamente para que funcione. Siempre tu trabajo debe venir con mucha fe. Así que bueno, primero comenzamos con tomar dos papeles en blanco, donde colocamos el nombre de la expareja de tu actual y el nombre de tu pareja actual. Bueno, tomamos los nombres, los papeles, los envolvemos con el nombre hacia adentro. Bien, y colocamos dentro de una de estas probetas. Vamos con el primero. Hacemos lo mismo con el otro oberito. Volvemos de esta manera y colocamos dentro de la probeta también. Una vez hecha esta parte, tomamos pimienta negra. Colocamos un poco en cada uno. Cada una de las probetas, donde están los nombres. Colocamos dentro, pimienta negra y vinagre. Hasta llenar, hasta completar la probeta. Tapamos con firmeza. Tomamos el otro. Hacemos el mismo trabajo. Completamos con vinagre. También cerramos con firmeza. Muy bien. Una vez terminado esto, tomamos las dos probetas dentro de un frasco. Colocamos las dos probetas dentro de un frasco. Trasamos de apartarlas lo más posible. Como ven, lo más posible de una de la otra. Y completamos. El frasco con sal gruesa y con marina. Muy bien. Queda de esta manera. Queda de esta manera el trabajo. ¿Sí? Queda completo de esta manera. Tomamos un fósforo de madera. Encendemos una vela blanca. Encendemos una vela blanca. Una vez que está encendida la vela blanca, tomamos limón sobre la arena, sobre la sal. Primero es el jugo de medio limón. Y yo tengo ají picante de este estilo para no tener que probarlo yo, pero es uno de los picantes más fuertes que hay. Puedo usar chile, polvo de chile o polvo de ají locoto. Yo tengo locoto que echamos sobre el trabajo. Y volvemos a exprimir un poquito más de limón. Muy bien. Bien. Perfecto. Ahora, con vela blanca lo velamos durante tres días. Tres veladas, tres noches distintas, tres velas distintas. Este trabajo es inmediato. Inmediato. Lo saca de su cabeza en forma inmediata. Es uno de los trabajos más rápidos y más efectivos que hay. Es para que deje de pensar en esa persona, para que ya no piense más en esa persona, para que esa persona ya no estorbe más en su vida, para que ya no estorbe más en su pareja. Una vez que termina de hacer esto, lo vela los tres días, tiene que arrojar todo esto en una bolsa de papel. Toman esto, lo colocan dentro de una bolsa de papel y lo arrojan en una vertiente de agua. Río, canal, el mar. Esa es la manera de determinarlo. Esto se debe hacer en una menguante y es muy rápido. La verdad es muy rápido. Velarlo tres días, vela blanca, sentirá en una vertiente, en una menguante y queda claro cómo se hace el trabajo. Bueno, espero que les haya servido, espero que les guste, espero que lo utilicen, espero que mucha gente pueda aprender. Compártanlo, suscríbanse a mi canal para poder seguir viendo los videos que siguen saliendo. un fuerte abrazo y nos seguimos viendo y enseñando los trabajos de magia y nos seguimos viendo. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!